Un segundo lugar que nos deja un poco de sabor a poco porque veníamos ganando y lastimosamente por mala suerte tuvimos un pinchazo porque no golpeamos en ningún momento la rueda. Pero bueno, así son las carreras y vamos a tener nuestra revancha en poco más de un mes en el Rally Argentina donde vamos a ir a buscar la victoria. Me quedan cinco fechas del mundial y bueno, también el campeonato cruceño de rally también lo voy a correr que el próximo fin de semana empieza con el Rally El Torno. Estoy orgulloso de llevar a Bolivia en mi auto siempre con los colores de Bolivia y bueno, vamos a seguir y bueno, vamos por más de aquí en adelante.